Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados. La Unión Europea planea intensificar sus esfuerzos para usar los activos rusos para la reconstrucción de Ucrania. Llevan tiempo debatiendo si el país invadido puede beneficiarse de los activos que incluyen unos 300 mil millones de las reservas del Banco Central ruso y 20 mil millones en poder de rusos incluidos en una lista negra. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La Unión Europea planea intensificar sus esfuerzos destinados a utilizar los activos rusos congelados para compensar los daños sufridos por Ucrania en el conflicto, una medida exigida por Cube pero que es complicada de articular desde el punto de vista legal. La Unión Europea intensificará sus esfuerzos destinados a utilizar los bienes congelados a Rusia para apoyar la construcción de Ucrania y con fines de reparación en concordancia con el derecho europeo y el derecho internacional. Me indicaron en un comunicado el presidente del Consejo Europeo y la presidente de la Comisión Europea durante una cumbre en Cube con el presidente ucraniano Zelensky. La Comisión Europea propuso en noviembre de 2022 un plan para compensar a Ucrania por los daños causados por la invasión rusa con los ingresos procedentes de la inversión de los fondos rusos congelados en virtud de las sanciones. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Son imágenes de una crudeza y destrucción absolutas en Kramatorsk, Ucrania. Los servicios de rescate se esfuerzan para buscar sobrevivientes tras un gravísimo ataque con misiles. De acuerdo con la información proporcionada por la policía de la región de Donetsk, más de un centenar de efectivos de la policía se desplazaron hasta el área residencial. Al menos ocho edificios de apartamentos sufrieron daños y uno de ellos quedó completamente destruido. Los reportes preliminares indican que al menos tres personas murieron y una veintena resultaron heridas, pero se cree que hay más personas bajo los escombros. Los residentes de las viviendas afectadas fueron evacuados a una escuela cercana. Gatos sin dientes, Abrams maltratados, dice. El presentador de los medios estatales rusos señala enormes gráficos que alegan fallas en los tanques de la OTAN. Su propaganda intencionada, minimizando los riesgos para las tropas rusas en Ucrania, parece estar funcionando. Embiar tanques va a ser malo para los alemanes y los estadounidenses, dice. Vamos a ganar a pesar de todo, nos dice Sergei. Solo está alargando el conflicto. Si nos retiramos, Occidente ejercerá más presión sobre nosotros. Pero no todo el mundo cree en la exageración de la televisión estatal. Putin ha matado a los medios independientes, pero no la independencia mental. Esta joven estudiante de cine le dice a nuestro equipo, un amigo fue reclutado y enviado, pero ahora ha desaparecido. Estoy por la paz, dice. Es muy triste que la gente esté muriendo. Estoy al borde de las lágrimas aquí. No sé si es cierto o no, o qué está pasando en esta guerra, nos dice esta señora. Pero sí conozco gente que ha muerto. Algunos son amigos. Toda emoción de la que al Kremlin le gusta aprovecharse. Alrededor de la capital se han colocado sistemas de defensa aérea en lo alto de los edificios gubernamentales. El mensaje, menos que sutil. Rusia está bajo amenaza. Es la influencia que Putin necesita para conseguir más reclutas para la picadora de carne cada vez más impopular que es la trinchera de la primera línea de Ucrania. En más propaganda de Putin en horario de máxima audiencia, Yevgan Ypopov hace un juego de palabras para los espectadores. Les dice, los tanques alemanes Leopard 2 se quemarán muy bien. Otro acolito de Putin, el increíblemente popular Vladimir Solovyov, pregunta a su audiencia, ¿Después de todo esto, no es Berlín un objetivo legal? Tal es la trama en los medios rusos. Putin es capaz de tergiversar casi cualquier mensaje que quiera. Sus títeles de televisión sirven para la farsa y el miedo en igual medida. Pero incluso eso no cae tan bien en algunos. Todo el mundo está escuchando la opinión de Solovyov, dice esta señora, pero sería bueno que los expertos comenzaran a expresar sus opiniones reales en lugar de obedecer las órdenes de Putin. Lo que es real es una incógnita. Y para algunos eso significa desconectarse. Nos dice esta señora que no sabía sobre los tanques cuando le preguntamos su opinión. Pienso que esta es una guerra política y no una guerra para la gente. Esta señora le dice al equipo, ¿Qué se supone que hagamos? Dice, nuestra opinión significa poco y nada. Cada vez más aislados de las opiniones externas y bajo pena de severas represalias y disienten, los rusos están estancados, atrapados en una guerra que no querían, un líder que no pueden destituir y el riesgo de reclutamiento forzado a la vuelta de la esquina. Están haciendo lo que históricamente han hecho los rusos durante la adversidad, centrándose en su propia supervivencia. Nick Robertson, CNN, Londres. ¿Qué es la postura del primer ministro israelí frente a la guerra de Rusia en Ucrania? Bueno, hasta ahora Israel ha tenido una postura ambigua en ese tema. ¿Qué es lo que pasa? Rusia tiene una presencia militar en el interior de Siria, la vecina norte de Israel. Israel hasta ahora ha realizado cientos de ataques en el interior de Siria contra lo que serían envíos de armas de Irán a Hezbollah en el Líbano. Entonces, si quiere mantener esa libertad de vuelo que le da Rusia a Israel a sobrevorar el territorio sirio, no puede enfrentarse a Rusia. Y entonces esto hace que Israel ayude en temas humanitarios a Ucrania, condene la invasión rusa de Ucrania, pero no ayude con armas. Y esto resulta que ahora permite a Benjamin Netanyahu plantear la posibilidad de ser mediador entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Si me lo piden ambas partes, y francamente, si Estados Unidos me lo pide, porque creo, ya sabe, no se pueden tener demasiados cocineros en la cocina. Ya sabe, y yo, ya sabe, tenemos nuestro patio del que ocuparnos. Correcto. No es que no. Creo que este tema es de una importancia monumental, porque creo que la paz del mundo está en juego, como también creo que la paz del mundo está en juego con Irán obteniendo armas nucleares. Eso desestabilizará el mundo entero. Ah, y entonces, ya sabe, realmente le estoy dedicando mis esfuerzos a eso y a las otras ideas de paz que tengo, las ideas económicas. Pero si todas las partes relevantes me lo piden, ciertamente lo consideraré. Pero estoy, no estoy forzando mi papel en eso. Ya sabe, he estado en la política el tiempo suficiente para saber que tiene que haber un momento preciso y que tienen que darse las circunstancias adecuadas. Si surgen, ciertamente lo consideraré. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana!